Un sabio refrán dice que entre bomberos no se pisan la manguera, sin embargo este popular dicho no fue puesto en práctica por los doctores Guadalupe Ruiz y Rubén Darío Flores, vía Vicencio, quienes denunciaron por daños psicológicos y morales ante la Fiscalía General de la República a la Asociación Médica Nicaragüense, por asegurar redes sociales y medios de comunicación que habían muerto de COVID-19. No estoy muerto, no he fallecido. Esta denuncia de esta información que circula con el título de Asociaciones Médicas Nicaragüenses, quienes intentan fraccionar al sistema de salud. Según el doctor Carlos Duarte, esta acción corresponde a una represión gubernamental que inicia para desprestigiar el arduo trabajo que realiza esta organización contra la pandemia. Esto manifiesta indudablemente que es un gobierno con una poca capacidad de entender lo que pasa con la pandemia en Nicaragua. Las asociaciones médicas en Nicaragua han levantado su voz dentro de un vacío donde no hay liderazgo para conducir la pandemia. ¿Qué significa esto? Lo que hemos venido escuchando desde el 18 de marzo que se inició este día cruzi en Nicaragua y donde las cifras del Ministerio de Salud no eran compatibles, las asociaciones médicas tuvieron que levantar su voz alrededor de lo ilógico que era estar manifestando subregistro de cifras acomodadas con diversos tipos de diagnósticos, tales como neumonía atípica, como infarto agudo al miocardio, como neumonía atípica y otros diagnósticos que evidentemente se derivaban de los pacientes que morían con COVID-19. Se unió hasta en esta intransigencia el hecho también de querer reprimir a los médicos en función de que ellos tenían que dictar lo que el médico iba a decir en los hospitales. Se escucharon voces, se escucharon despidos de los hospitales, llevamos casi 20 médicos despedidos con un alto nivel de profesionalidad en toda la área, en medicina interna, en cuidados intensivos y esto obedece básicamente a la poca perseverancia, a la poca paciencia, a la poca prudencia que ha tenido el gobierno en función de dictaminar un protocolo adecuado que conlleve no solamente a la atención de la población, sino también al equipo de bioseguridad que los médicos no tienen. Según el especialista en salud pública, los médicos independientes han dado su mejor batalla contra el coronavirus. Algunos han fallecido, otros despedidos por denunciar que el Ministerio de Salud los expone a la primera línea sin equipo de bioseguridad. Y en este sentido se llegaron voces y ayudas de la población y esto fue visto de mala manera por el gobierno. Bueno, asimismo tenemos que recalcar que en el momento que se inicia la pandemia fue prohibido utilizar las mascarillas como un mensaje de enviar a la población de que el sistema estaba a cargo de la pandemia, lo cual no era cierto. Y así se inicia el despido en el hospital alemán nicaragüense, en el hospital Berta Calderón, en el CIES y posteriormente en el hospital Manolo Morales. Unido a esto también podemos recalcar que ya en Nicaragua, a nivel de Centroamérica, es el país que tiene mayor deceso de personal de salud. En este momento las cifras son bastante alarmantes, cuando en El Salvador hay dos médicos fallecidos, Nicaragua ya va cerca de los 40 y esto significa también de que este proceso tenía que darse a luz, tenía que evidenciarse. Los médicos fallecidos con una alta competencia han manifestado que el gobierno definitivamente no equipó en los hospitales sobre el equipo de bioseguridad que se necesita para atender al COVID-19. Se levantaron estas voces y es la forma como responde el gobierno, un gobierno que sabe que en este momento, en un momento trágico de la población, en este drama que vive la población, no ha llenado ese vacío. La unidad médica nicaragüense ha denunciado el constante asedio de la policía al enviar uniformados en las afueras de las instalaciones.